¡Suscríbete al canal! Una forma anormal de vida, donde toda la gente es como que piensa muy diferente que nosotros, es como que toda la gente hace algo normal y nosotros somos como que hacemos algo más anormal, pienso yo, otro estilo de vida. ¿Y para vos qué es el skate? ¿El skate qué? ¿Para mí qué es el skate? Espérate, déjame pensarles. No sé, mi vida, es como que lo que mejoraba, lo que me gustaría hacer para siempre. ¿Qué pensás de Tomás? No sé, me da risa. Es como que, no sé, me da risa, la verdad. Cada vez que haces algo es como que siempre anda haciendo, no sé, cosas ilógicas. Me da risa, la forma en que actúa, eso me da risa. Y es un buen skater, la verdad. Bastante nivel, estilo, me llega. ¿De Carlos? Ah, ¿de Carlos? Pues no sé. No, no, no. Dijiste Carlos, ¿verdad? Tomás. No, decí demonio. Era demonio, primero. No, pero solo decí demonio, o dijiste, no dijiste el nombre demonio. No. Es que dije demonio, Tomás, Carlos. Ah, ¿sí dijiste demonio? No, dije demonio, Tomás, Carlos. Ahora que de Carlos. De Carlos. No sé, Carlos, alguien que sí se esfuerza un montón en skateboarding, que sí le pone muchas ganas a pesar de sus lesiones. Me he echado ganas, la verdad, y respeto y también bastante nivel de skate. A mí también es una de skater que admiro porque sí es bastante hardcore, gaps, gradas y no se tienta la vida para tirarse de nada. Y para mí bastante nivel, la verdad. Estilo y representa bastante. ¿Y el demonio? El demonio es un muro. No, el demonio igual, ¿va el demonio? Pero, la verdad, yo cuando lo conocí, dije, oh, cuche, que nivel, ¿va? Porque no te imaginabas que una cosita tan chiquita pueda volar tanto, ¿va? La verdad, y sí, gran nivel, se tira bastantes cosas que uno no va. Tal vez uno la mira y dice, madre, qué pelado, ¿va? Pero, sí, me lleva como patina, buena onda, cacho tímido, ¿va? Pero, ahí va. Ya, duro. Y, por último, ¿qué pensás del spot en general? No sé, la verdad, el spot, algo que vino a cambiar, pienso yo, la escena, ¿va? Que estar haciendo todo esto es algo que tal vez nadie se había puesto a pensar en que sí nos va a ayudar un poco a mejorar toda la escena, skateboarding, ¿va? Patinar más. Y está todo de a huevo, para mí está de a huevo. Ahí estamos, ¿va? Y está todo de a huevo, para mí está de a huevo, para mí está de a huevo.